¿Cómo te llama tú? El primer problema es una palanca llamale un balancín y te dice que el sumatorio de los momentos tiene que ser cero para que se mantenga en equilibrio ¿Vale? ¿Qué son los momentos? De una fuerza Pues el momento de una fuerza es la misma fuerza por la distancia que hay al fulcro ¿Vale? Yo tengo aquí un balancín ¿Vale? Pues si aplico una fuerza aquí y esto está a una distancia del fulcro para que se mantenga en equilibrio tengo que aplicar otra fuerza aquí para abajo Pues para que se mantenga en equilibrio la suma de los momentos que son las fuerzas por la distancia tiene que ser cero ¿Vale? Tienes que considerar que esta fuerza es positiva va para acá y esta fuerza como va para el otro lado es negativa Esta fuerza se ha que gire para acá y esta fuerza también haría que girara para el otro lado ¿Vean? Esta fuerza es positiva y esta es negativa Entonces la suma de las fuerzas en el primer ejemplo por ejemplo te ponen Me lo voy a inventar Imagínate que F1 vale 100 N ¿Y F2 vale? No lo sé No lo sé Lo que voy a calcular La distancia 1 es 3 metros y la distancia 2 es 2 metros ¿Cuánto vale la fuerza 2 para que se mantenga en equilibrio? Pues entonces 100 por 3 que es el momento de esta fuerza F1 por D1 Voy a poner la fórmula con las letras por D1 menos F2 por D2 tiene que ser 0 O sea 100 por 3 menos F2 por 2 tiene que ser 0 Puedo pasar esto es 300 y puedo pasar esto aquí y me queda que la fuerza 2 es 300 entre 2 150 esta fuerza tiene que ser mayor porque está más cerca cuanto más cerca esté de aquí más fuerza tengo que hacer para compensar esto y cuanto más lejos esté la misma fuerza que hace hace más momentos hace más giros yo tengo que hacer más fuerza porque las puertas tienen el pomo aquí y no aquí porque cuanto más lejos esté más fácil es moverla si tiene el pomo aquí tengo que hacer más fuerza para moverla porque está más cerca del eje de giro ¿Qué monstruos hay? sin mirarlo